Un centenario, pequeñas sonrisas y un gran acuerdo. Vamos equipo azul y oro, como no te voy a querer. Era un domingo de confianza, de paz, de tranquilidad, preparando el armisticio que se firmaría esa tarde en la cancha, en donde todos saldríamos ganando. El futuro de la gran raza azul y oro, que son los más pequeños, entraron sin costo a ver el partido. Como buenos universitarios que amamos a esta nación, nos pusimos de pie para conmemorar el centenario de nuestra constitución y así preparar el terreno para sellar el pacto de amistad. Iniciada la negociación, ambos equipos demostraron sus mejores estrategias, buscando siempre dejar en la cancha lo mejor de ellos. Al minuto 44, nuestro defensa David Oberon sumó el primer gol, para despertar a la fiera y hacer vibrar el estadio. Los tuzos nunca bajaron los brazos y gracias a esta actitud, lograron dar el empate en el minuto 86, como lo teníamos planeado para este armisticio. Demostrando que, para México, no existen barreras, no existen muros. ¡Vamos Pumas! ¡Vamos México! ¡Vamos México! Gracias.